¿Cómo te queda el uniforme, Enzo, eh? ¿Viste? Pero no como a vos. Nah, ¿qué decís? Te voy a contar todo sobre la constructora. Contame, dale. ¿El arquitecto? ¿Simón? Es un estúpido, estúpido, estúpido. Tengo una gana de pegarle. Ay, ay, ay. Está todo el tiempo gritando. ¡Roco, anda a hacer esto! ¡Roco, anda a hacer esto! Me saca. No, no me saca. ¿Pero sabes por qué está enojado? ¿Por qué? ¿Antes tenía novia? No, déjame que te cuente, déjame que te cuente. Antes tenía novia y Roquito. ¡Roco, Rocco! ¿Qué pasó, Roquito? Ay, ay, ahí le estaba diciendo cómo son las cosas de la constructora, a Enzo. Eso no fue lo que escuché, Rocco. No, quizás escuchaste mal por el taladro. Pero me voy a seguir trabajando, ¿eh? Hola, ¿qué tal? ¡Anda a trabajar!